fuerte este sistema frontal, entonces vamos a tener temperaturas de un solo dígito para el martes de la siguiente semana, así que hay que disfrutar al máximo esta semana porque el martes se llega el frío, finalmente. Vemos que viene avanzando, ¿no? Este que tenemos ahorita que lo mencionabas, que lo mencionas en la imagen de radar, este es un frente frío de corta duración, este no va a entrar a nuestro país, es otro que apenas está acercado, entonces llega para el fin de semana. Ya se va a sentir. Oye, pues justamente si vamos a recibir diciembre, entonces. Sí, 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 porque el martes es primero, ¿no? Sí, sí. Ah, pues el martes es cuando se viene el frío. Bueno. Qué bonito. Vamos haciendo planes, entonces. Te escuchamos y vemos, Gaby. Claro que sí, vamos con información. Pinta con Berel para ayudar a niños con parálisis cerebral y recibe pintura gratis. En la información del pronóstico del tiempo nos encontramos ya al otro lado del estudio, son las 6 con 31 y la temperatura está manteniéndose en 17 grados, el viento a 10 kilómetros por hora y la humedad con el 93 por ciento. La presión atmosférica se mantiene en 1,013 milívares y para hoy no hay pronóstico de precipitación. Estaremos disfrutando de un cielo parcialmente nublado por la mañana y por la tarde tendremos ya escasa nubosidad. La situación muy similar a la que tuvimos ayer en cuanto a condición de cielo, nublado por la mañana y ya por la tarde salió el sol. Bueno, hoy similar al día de ayer se va a comportar esta condición de cielo. En cuanto a temperaturas, vámonos de lleno. Tenemos 14 grados en García, después nos vamos con 15 hasta Guadalupe y Juárez. Continuamos con 16 en San Pedro y en Santiago, 15 también en Santa Catarina, 16 en Escobedo y San Nicolás, Caderey está reportando los 16 y 17 para Podaca y Monterrey. Para el transcurso de esta jornada, lo que le mencionaba en cuanto a condición de cielo, parcialmente nublado por la mañana, escasa nubosidad por la tarde, nuestra temperatura máxima llega y descansa a los 29 grados. Por la noche el valor desciende a los 19, hoy será una jornada cálida con una máxima cercana a los 30 grados. Todavía miércoles, jueves y viernes, disfrutando de este calorcito por la tarde, entre 28 y 29 grados, nuestras máximas, las mínimas entre 21, 17 y 18 grados. Para el sábado, se medio nubla el cielo y empieza a descender la temperatura. Tendremos una mínima de 17 y la máxima llegará a los 21 grados. El martes es cuando se vienen los cambios importantes, esta baja del termómetro considerable, amaneciendo con valores de un solo dígito a partir del martes de la siguiente semana. Actualmente vemos este frente frío, este sistema frontal estará quizá tocando el norte de Chihuahua y Coahuila, pero sin gran afectación. Lo que sí estará generando cambios es esta línea seca que favorecerá rachas de vientos importantes para los estados del norte y noreste del país. Continuaremos con presencia de niebla o luna por la mañana en los estados del norte y noreste, heladas matutinas en las zonas serranas de los estados del norte y centro del país. Hay un canal de baja presión que lo que hace es reforzar el flujo de humedad de ambos océanos, provocando condiciones de nubosidad en sectores del norte, centro, oriente del territorio mexicano. La onda tropical número 44 avanzando sobre los estados del sur y sureste favorece también a condiciones de nubosidad y lluvia para este sector, incluyendo también la península de Yucatán. Nos vamos con temperaturas a detalle en los diferentes municipios, por ejemplo, en Tijuana la temperatura máxima llega a los 20 grados hoy por la tarde, pero amanecemos en esta ciudad con una temperatura de solo 8 graditos. Continuamos con 8 grados también en Chihuahua, temperatura de un solo dígito en Juárez con 5 grados. Hermosillo sigue bajando la temperatura. Esta tarde la máxima llegará a los 28 grados, ayer llegamos a valores máximos por encima de los 30, hoy alcanzamos los 28 en Hermosillo. Mazatlán, Sinaloa, 29 grados la temperatura máxima con un cielo parcialmente nublado. Cielo completamente despejado en la ciudad de México. Amanecemos también con temperaturas de un solo dígito, 9 la mínima máxima que llega a los 24 grados para la península de Yucatán. Condiciones de cielo parcialmente nubladas y valores máximos de 28 hasta 31 grados. En cuanto al noreste del país, condiciones despejadas, temperaturas mínimas de esta mañana que van desde los 11 hasta los 21 y valores máximos por la tarde desde los 27 hasta reportar los 32 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 43 minutos y la siguiente fase lunar será una luna llena que dará cambio el lunes 30 de noviembre. Hasta aquí con mi reporte vuelvo más adelante con una actualización del pronóstico del tiempo. No le cambie.